No, muy bien, gente. Ay, no sé cómo hacer el intro. No sé, no me sale. No me sale. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es que todos los que estemos aquí rubidos, estos ocho pelagatos, vamos masita, gente. Y vamos a estar gankeando. Vamos a ver si sale bien, si sale mal. Espero que salga bien. Pero hay muchas risas, gente. Si usted no es dueño de mi contenido, papi. Si yo voy tanque, voy tanque. Tú confía en chubo. Eso, chumina. Eso, chumina. Vamos, chumina. Si se quiere morir, se quiere morir. Si no, te baneamos. Oti. Estaba actuando. ¿O era real? Ay, yo, rapi. El punto es de que yo soy el que está matando. Yo mando a esta gente a matar. Es muy sencillo. El punto es de que yo mando a esta gente a matar y ellos matan a los que se me dé la gana. Vamos a ver cómo sale este video. El cuerpo de marines quiere forjar hombres indestructibles. Hombres que no tengan miedo. Escucha, chumina. Bajo, escucha. Bajo tus alas tienes a Pepo y a mí. Baby, está muerto, chumina. Por aquí pasa un transporte. No sé cómo. Me lleva a la verga. Ahora sí, yo te cargó el payaso. Te voy a putear. ¡Gajos! 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 ¡Meteado en el pegaso! ¡Mato la mano! ¡Puis son un montón! ¡Oh, me morí! ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! Mis deseos de pelear me levantarán Porque son los granos Y después de eso No te rotaré, pase lo que pase Vente Dar, vente, vente Bueno mano, yo siento que nosotros es lo que estamos Podemos matar a uno, mano A eso se le llama estrategia Entendí como funciona la W, imagínate Mira, está matando ya, ve No joda, vale, sin miedo al éxito Vamos, vamos equipo, masita Vamos equipo, masita Oh no, hermano Mi momento ha llegado Enmosca, enmosca No tiene vida, mire, matelo, matelo equipo, matelo Mira, mira, mira Mira, mira, equipo, equipo Ey, desmóltelo, desmóltelo Ya, cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Te quito el masito, vamos, vamos Nein No,erano No, ya está en este per... No, ya está en este perver No, ya está en este per... Con el absoluto y me la perda No, pues Dark no esta hablando El chumis sea el calerio ¡Vale verga! ¡Me lo voy a coger! ¡Ari! 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 Lo matamos, lo matamos, lo matamos No fue pegado, tiene positivo Lo mate por peces Bueno, bueno, bueno Le te echo que buen ¡Enmosca! ¡Enmosca! ¡Suscríbete! ¡Lo echo patrán, le echo patrán! ¡Vammon Que Pumasita! AI vamos ¡Ey! Tenemos el nombre del nuevo gremio, mano ¡Equipo Masita! ¡No lo rieron! ¡Ey estamos haciendo mas plata que cuando salimos a gankear de verdad! El que tiene miedo a morir No dejes que avancen Controlas el rayo Conviertelos en carbón Tú y yo nos quedamos en tierra Combatiremos aquí Y Hulk Aplasta ¡Oh, qué bombacita tira la E! Tranquil, tranquil, tranquil Defensivo, defensivo ¡Oh, no! Abortes, abortes, son ZBZ No baitearon Y salgan corriendo ¡Eres un cobarde! Golem, 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 se muere Goku, esta vaina es seria No sé Ahora sí ya valió vergas Cubi No, no, me mató un puño No, me mató un puño Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Mega basura Doscientos dólares por todas Me parece muy poco Llévatelas a otro lado ¡Gracias!